este dron descubrió algo espeluznante en las profundidades del océano nunca hay un momento aburrido en el océano y gracias a los drones y otras tecnologías podemos ser testigos de algunos de estos momentos desde un calamar magna pina que provoca pesadillas hasta un posible avistamiento de sirenas echa un vistazo a 10 cosas fascinantes captadas en el océano empecemos 10 calamar de humboldt comenzamos nuestra cuenta atrás con un calamar pero no cualquier calamar esta asombrosa criatura que ves aquí se llama calamar de humboldt o dos indicus gigas el forraje o el grupo de estos calamares se asemeja a un frenesí alimenticio aunque suelen evitar la competencia física por las presas un nuevo y fascinante estudio del instituto de investigación del acuario de la bahía de monterrey ha descubierto que mientras cazan los calamares de humboldt se comunican entre sí utilizando patrones cambiantes de pigmentos claros y oscuros en su piel es sorprendente verdad los cambios como puedes ver son visibles incluso en las profundidades más oscuras del océano eso es porque todo su cuerpo brilla en la oscuridad los calamares de humboldt suelen mostrar cambios en los patrones de color cuando interactúan en grupo lo que implica además que es su forma de comunicarse entre sí en las profundidades 9 tiburón rodeando al surfista supongamos que eres un fotógrafo de la naturaleza y sacas tu drone con la esperanza de capturar algo extraordinario ahora imagina que ese algo es un tiburón que se acerca a unos surfistas inesperados cómo te sentirías esa sola idea es suficiente para provocar escalofríos verdad pues pregúntale a sacberman un joven de 14 años aspirante a fotógrafo de fauna salvaje con drones que estaba vigilando la actividad de los tiburones con su padre en pletenbergs bay sudáfrica cuando el tiburón apareció a la vista y empezó a acercarse a los surfistas el dúo de padre e hijo se temió lo peor y digamos que el miedo estaba más que justificado pero afortunadamente no pasó mucho tiempo hasta que los surfistas se dieron cuenta del tiburón y se retiraron a la playa cuando sac les mostró las imágenes de su drone no podían creer lo que estaban viendo no pueden imaginar lo que podría haber pasado si no hubieran visto al tiburón a tiempo 8 foca cazadora de tiburones en otra captura con dron que involucra a un tiburón tenemos esta increíble grabación ahora hay una hermosa vista del océano si alguna vez hubo una se puede ver a un tiburón nadando en él pero luego da un giro en u como si sintiera una presa acechando cerca y claro después de unos segundos se puede ver a una foca nadando en el camino del tiburón como puedes imaginar no fue la mejor idea ya que el tiburón la devoró rápidamente este debe ser el reconocimiento más rápido de una presa fue literalmente una fracción de segundos 7 dramático rescate en una playa y ahora algo un poco diferente esta fascinante grabación de un drone muestra el dramático rescate de dos hombres que quedaron atrapados en una corriente de resaca en la playa de glen en ciudad del cabo sudáfrica gritaron pidiendo ayuda y finalmente fueron escuchados por tres surfistas adam sardes ryan berkowitz y christopher bester los surfistas no perdieron un segundo se lanzaron inmediatamente al agua y salvaron a los dos jóvenes que se habrían ahogado de no ser por la valentía de estos surfistas afortunadamente no pasó desapercibido gracias a un drone bien hecho compañeros son unos verdaderos héroes 6 descubrimiento de récords en aguas profundas un grupo de científicos de australia occidental ha desembarcado el que se cree que es el mayor pez jamás capturado en aguas australianas la sorprendente captura tuvo lugar a 300 kilómetros de la costa de australia occidental y a unos 6 mil 500 metros por debajo de la superficie del océano índico no se trata exactamente de un monstruo de las profundidades del océano sino de un pez caracol que es un récord fascinante consiguieron atrapar dos peces caracol utilizando un equipo de exploración de mil dólares equipado con una simple trampa de 30 dólares y un trozo barato de tubo de desagüe de pvc todo el cuerpo de estos peces caracol es casi transparente por lo que se pueden ver todos sus órganos y huesos internos los científicos de australia occidental esperan que este asombroso descubrimiento les ayude a conocer mejor las aguas que le rodean ya que hasta ahora han sido poco exploradas esperamos que eso cambie en el futuro quién sabe qué más se puede esconder ahí abajo 5 calamar rechoncho el equipo del ev nautilus dio algo en el fondo del océano frente a la costa de california a una profundidad de 900 metros al principio no pudieron averiguar que era esa criatura pero cuando la cámara se acercó vieron lo que sólo puede describirse como la criatura marina más bonita de la historia el calamar stubby también conocido como rotsia pacífica esta adorable criatura parece un cruce entre un pulpo y un calamar pero en realidad está más relacionado con la sepia la característica más fascinante de este calamar son sus ojos quiero decir que sólo hay que mirarlos parece que están pintados o algo así de todos modos el calamar rechoncho pasa su vida en el fondo del mar activa una cubierta de moco pegajoso y se entierra en el sedimento para camuflarse en cuanto a los ojos esta adorable criatura los deja asomar para detectar presas como camarones y peces pequeños el calamar rechoncho se encuentra en el pacífico norte desde japón hasta el sur de california la especie suele verse hasta los 300 metros de profundidad pero se han recogido algunos ejemplares a mil metros de profundidad 4 tiburón foca atacando a pez globo este increíble metraje fue filmado por un hombre llamado vincent sincent del equipo de peces de te papa de medio ambiente natural en el vídeo se utiliza un cebador para iluminar el oscuro mundo del océano de nueva zelanda a una profundidad de 2000 metros como se pueden imaginar la comida es increíblemente escasa allí y los animales que viven allí son naturalmente atraídos por el cebo uno de estos animales es un pez mago que está tan ocupado comiendo el cebo que no se da cuenta de que un tiburón foca está planeando una cena más animada muy pronto el tiburón foca ataca al mixto sin embargo en ese momento el mixto libera una nube de baba que obstruye las branquias del tiburón el tiburón definitivamente no vio venir eso lo que ocurre con los mixinos es que existen desde hace más de 300 millones de años tiempo más que suficiente para perfeccionar este eficaz mecanismo de defensa y ahora puedes verlo en acción gracias a esta increíble grabación 3 calamar magnapina este es el material del que están hechas las pesadillas si no me crees porque no miras de cerca estas imágenes que muestran a una criatura con un aspecto bastante inusual diablos incluso su comportamiento es espeluznante es como si saliera directamente de una película de terror de todos modos la criatura en cuestión se llama calamar magnapina un tipo de cefalópodo que es común en todo el mundo en las grandes profundidades a las que sólo se pueden acceder en ross estamos hablando de la zona permanentemente oscura del océano a unos 4000 pies 1220 metros por debajo de la superficie los calamares magnapina rara vez son captados por las cámaras debido a las profundidades en las que viven lo que hace que este vídeo sea aún más sorprendente puede que te persigan tus sueños pero todo ha merecido la pena no te parece 2 criatura misteriosa hay cosas extrañas que suceden en las profundidades del océano de las que no somos conscientes y este clip capta perfectamente una de estas situaciones misteriosas durante un rato este clip capturado por un científico de la noa en 2006 no muestra nada más que la profundidad del océano pero de repente aparece un pez en el encuadre y está empalado en una especie de arpón eso sí que es espeluznante y plantea la cuestión de quién lanzó el arpón bueno si hay que creer a algunas personas una sirena hizo una breve aparición en este vídeo lo creas o no entenderé si no lo captaste después de todo se movió bastante rápido y no hay manera de saber qué es esa criatura pero déjame decirte que eso no es un humano y los animales que viven en el océano no son precisamente capaces de empalar a los peces con un arpón crees que es una sirena haznoslo saber en los comentarios de abajo 1 ballena jorobada con cicatrices y por último llegamos a nuestro tema de hoy un devastador avistamiento captado por un dron que no olvidarás pronto esta ballena jorobada cuyas fotos puedes ver en la pantalla se llama blade runner y fue vista recientemente frente a la costa del cabo jaúl en la península de tasmania lo primero que estarás en ellas son esas rayas parecen geniales pero créeme no hay nada de genial en la forma en la que los obtuvo no son rayas son profundas cicatrices de 30 centímetros pero cómo se hizo esas cicatrices y no los balleneros no le hicieron eso fue un barco aunque no lo creas o para ser más precisos la hélice de un barco la que cortó a blade runner en sydney en 2001 según la científica marina vanessa pirota las colisiones entre ballenas y barcos no son infrecuentes y la mayoría de las veces las ballenas no sobreviven a estos encuentros pero algunas se recuperan y se curan como nuestra chica blade runner si te ha gustado el vídeo asegúrate de darle un pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal para ver más